Muy buenas tardes estimados amigos aquí estamos con el show de las estrellas que originamos hoy desde el parque de los fundadores en San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá un programa muy alegre hemos diseñado en esta oportunidad amenizado por la orquesta Los Alfa 8 que están aquí en Tarima para llevarle diversión, alegría, entretenimiento a nuestro pueblo colombiano Los Alfa 8 Cuando dos personas se aman no se quieren de verdad no se deben traicionar jamás Tú me mataste, me diste, me abandonaste pero tú no supiste darme vida Darme cariño y es por eso que te digo no quiero tu amor Me mataste, me heriste, me abandonaste y es que tú no supiste darme vida pero tú Me mataste, me heriste, me abandonaste y es que tú no supiste darme vida Y es por eso que te digo no quiero tu amor Seguimos con Los Alfa 8 Y es por eso que te digo no quiero tu amor No quiero tu amor jamás Ay sin ti la vida es más feliz no quiero verte aquí No quiero tu amor jamás Cuando dos personas se aman no se quieren de verdad no se deben traicionar jamás No quiero tu amor 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 jamás Con Los Alfa 8 Con Alfa 8 Con Alfa 8 No quiero mam tugas Si no quiero favor jamás No quiero favor jamás Ay, sin ti la vida es más feliz Ya no quiero verte aquí No quiero favor jamás No quiero favor jamás No quiero favor jamás ¿Entiendes? No quiero más Cuando más personas se aman O no se quieren de verdad No se deben traicionar jamás No quiero tu amor jamás No quiero tu amor jamás No te entiendes, no lo quiero más No quiero tu amor jamás No quiero tu amor jamás No quiero tu amor jamás Yo lo entiendo más Gracias por ver el video.